bienvenidos todos y todas aquí al canal esta vez te traigo algo interesante sobre las bebidas alcohólicas quieres saber qué beber cuando estás a dieta aquí te decimos son las bebidas con más calorías contra las bebidas con menos calorías comenzamos como una nota especial cada 100 mililitros de estas bebidas contienen estas kilocalorías en este bloque se encuentran las bebidas alcohólicas con más calorías en el cual es encabezado por el pulque con 330 el baileys y el baileys irish cream en 327 kilocalorías el cornthrow a 320 y el amaretto en 310 kilocalorías en este siguiente bloque tenemos al jegue meister en 250 kilocalorías al igual que el licor y el whisky también tenemos al souder comfort con 247 y tenemos el vodka caramelo a 246 bueno y ahora tenemos el tercer bloque en donde encontramos al coñac con 235 y con 233 kilocalorías encontramos al bourbon y al whisky irlandés el ron y el vodka tienen 231 kilocalorías continuamos en este cuarto bloque tenemos al tequila joven o también llamado tequila oro con 216 el brandy y el j&b está en 213 kilocalorías el mezcal 200 y el tequila blanco o plata está en 191 kilocalorías en esta categoría encontramos de hecho a partir de esta las bebidas con menos calorías el vino dulce contiene 98 kilocalorías la sangría 96 el vino tinto 85 el vino 83 y el vino blanco 82 kilocalorías en este último bloque encontramos las bebidas con menos calorías por 100 mililitros encontramos el prosecco con 66 el poche 62 sidra y también el tinto de verano en 49 y tenemos la cerveza en 43 kilocalorías desde el primer bloque hasta el último vimos que el pulque es la bebida con más calorías y tenemos que la cerveza es la que tiene menos por cada 100 mililitros muchas gracias por ver este vídeo dale like comparte y también comenta porque tú ya hacemos juntos este canal acuérdate que todo es veneno dependiendo la dosis nada con exceso y todo con medida muchas gracias hasta la próxima gracias